y empecé a darle a hablar ni los conocía y cuando le empecé a dar toma el piso desde arriba se caían quebrados porque empezó a quebrar le digo voy a orar por ustedes le voy a transferir ahora a autoridad de parte de Dios y ustedes van a orar por toda esta creación que han venido a buscar en el día de 20 días que determinó una emoción tremenda pero fue tanto lo que Dios se manifestó que después el pastor me tuvo que sacar como una artista y decirle mi hijo me hacía medio patóica atrás gracias a Dios y lo que pasó entonces vamos 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 y la gente y la gente nos agarramos las palmas y las mujeres me agarraban los querían como le dicen los tecno las zapatillas los zapatos y están cocorriendo porque ya no podía orar por todos y el pastor dice que lamentable que no tenga ni sabía ni ni capaz y él se enojó y dice me molesto mucho porque yo les había dicho no es de determinación y no me creyeron necesitaron ver para que veas es lamentable es lamentable que a veces necesitamos ver o escuchar una práctica para poder que Dios sepa en la persona si solo a mí no te condesiste hablarte y Dios te confirma automáticamente a través del espíritu de esa persona y de Dios o a mí necesitamos mis sabimientos y paz miren la cuarta posibilidad que hay lo primero es a través del Espíritu Santo lo segundo a través de la humanidad de la persona lo tercero a través de los espíritus del Dios y lo cuarto mezcla de fuentes mezcla por ahí llámame a través del espíritu Santo y por ahí a través de tu alma es cuando agrega algo de ellos para terminar una palabra profeta miren lastimosamente muchas veces la profecía resultante es una mezcla de alguna de estas fuentes por lo general por la inmadurez de los que profetizan es que viene esta cuando hay inmadurez sobre un profeta se mezclan las fuentes en cambio cuando hay un profeta maduro y sabe todas las cosas no hay mezcla de fuentes pero lastimosamente hay muchas mezclas de fuentes porque me dijeron que yo tenía un llamado profético ya empiezo a profetizar y no se preparan no leen no se se educan en la palabra no se educan en el ministerio profético no escuchan mensajes de buenos profetas de parte de Dios no porque me dijeron a mí me profetizaron que yo iba a ser profeta ya comienzo a profetizar y ahí es donde vean esos errores por lo general a veces Dios verdaderamente habla y el hombre añade algo de su corazón debemos tener cuidado de la pureza del mensaje lo anterior no es razón para rechazar la profecía porque si se añade la única que debemos rechazar cuando hay algo del diablo pero cuando se añade algo del corazón ahí la examinas retenes lo bueno y lo del corazón lo dejan pasar pero no es que rechazas toda la profecía ¿si? pero hay porcentajes de mezclas dentro de la fuente lo anterior no es razón para rechazar la profecía alcanzar la madurez la iglesia y sus profetas podemos tener palabras profetas seguras si guardamos los principios espirituales y velamos por juzgar adecuadamente la profecía reduciremos el error al mismo si nosotros vamos examinando y vamos quitando corazón alma y agregando más del espíritu y si decimos bueno la profecía termina acá y aunque la gente te diga ay por qué no me doy algo para mí porque a veces pasa a veces vamos a la iglesia y la gente cree que tenemos palabras proféticas para todos y hacen la fe ya terminó ya terminó el tiempo y terminó el tiempo ustedes como líderes deben hacer entender a la congregación ¿por qué? porque cuando vienen profetas para no quedar mal con el pasado o con la gente añade algo de su corazón y ahí empiezan la mezcla de fuentes cuando ya terminó el profético terminó nosotros como líderes le vamos a decir mira hermano ya está si no hubo palabra en el momento ya no hay más ¿qué quiere que le diga algo desde el corazón? vaya un psicólogo así es pero lamentablemente debemos tener firmeza espiritual y cuidar a los ministerios porque a veces la misma gente hace que los ministerios meten fuentes tanta gente viva azul en la iglesia que fue y terminé y lloré y por casi por casi todos y había terminé un culto y me traen me siento afuera ya para irme y me traen una muchachita un vaso de agua un paquete de papas fritas porque había sido de las doce a las doce a las cinco de la tarde y no había borzado ni nada y me traen y viene una muchachita sienta delante mío y me dice profeta te puedo preguntar algo sí me digo ¿qué pasó? no tiene algo para mí y yo la digo y lo di a la muchachita lo único que tengo para vos eran papas fritas me estaba volviendo no te estoy diciendo la verdad le digo mirá no tiene ya la unción de ese día y cuando no hay más palabras yo no te voy a hablar te puedo dar un consejo de mi parte de Lilian pero no de la profeta entonces a veces la gente y los ministerios se dejan manipulados para no quedar mal o una falsa humildad y a veces nosotros yo nos dicen que debemos ser sinceros y que entre nuestra boca siempre nos debe salir verdad amén y a veces y a veces